Hola, estamos online hoy martes, martes dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, ya estamos con ustedes muy contentos, ocho de la noche con un minuto, ahora el centro de México, transmitiendo con toda la actitud en vivo completamente, los sobrevivientes de Survivors, mi compañero, el señor Leo de Olarte, ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, fíjate que estoy con este clima, ¿No? Entre que se nubla, hace calor, granizada en Morelos, en parte de la Ciudad de México, aquí apenas está empezando a llover, no se decide, o sea, es como un día de esos en los que uno no se decide, ¿Qué hacer? Si me duermo, si me despierto, si salgo, entro, corro, no sé, ¿Así está el día? ¿No? Así está el día. Se nubla, brilla, llueve, llora, o sea, trae un día depresivo de, el día trae unos conflictos emocionales que qué bárbaros, ¿Eh? Oye, ¿Y tú viste el granizo ayer? ¿Qué fue en Tampico? No me acuerdo en qué parte del norte de la república, pero unos granizos así, tamaño, bola de béisbol, ¿No viste? No los vi, la verdad es que no me interesa la noticia, pero sí vi el granizo que cayó, que fue como de caniquita, ahorita el de Morelos. Ah, el de Morelos, ok, no, no, el de ayer te digo que estuvo tremendo, pero sí, tamaño, bolas de béisbol, que imagínate en los coches, imagínate en las casas, pasaron las escenas, y sí, pues, pérdida total para muchos, muchos autos, tu auto, imagínate estacionado, y de repente empieza el aguacerazo, y escóndete, porque uno está así, te está descalabrando, ¿Eh? Por supuesto, hasta sales y dices, ah, caray, qué marcha pasó por aquí, ¿No? Digo, si vivieras en la Ciudad de México, y no te entras de la graniza, ¿No? Oye, pero hablando del norte de la Ciudad de México, y hablando del norte de la República Mexicana. Señor. Mi querida Andrea Mesa. Oye, allá del norte, Chihuahua, si no me equivoco. Chihuahua. Es de Chihuahua, mira, hubiera apostado, hubiera ganado con ustedes, oye. Oye, ¿Qué onda? Fíjate que a mí me dio gusto, la verdad, yo no la había visto, ¿Eh? O sea, yo cuando, yo cuando empezó esto del certamen de Miss Mundo, eh, vi a la de la India, vi a la de Brasil, también muy guapa, que llegó al final. La de Brasil está muy guapa. Te había dicho, la de Sudáfrica, la de Sudáfrica se me hizo guapa también. Sí. Entonces yo dije, Sudáfrica o India. No había visto a la mexicana, pero, digo, padrísimo que haya ganado, y sí me dejó gratamente sorprendido, inteligente, la chava, guapa. Muy buen cuerpo. Este, lucía, lucía muy bien en lo que fuera, ¿Eh? Ya después la vi con calma y en traje de baño y con vestido de noche y contestando y todo. Hablaba muy bien inglés. Primero la criticaron, ya sabes que no falta ir a hablar a la gente. Hablaba bien inglés. ¿Por qué la segunda respuesta? Pues porque se sintió más cómoda, ¿No? Muchas veces, aunque uno pueda medio hablar inglés, va a haber palabras que no puedas encontrar. Y luego te están diciendo que tienes 30 segundos para contestar. Pues yo creo que por muy buen inglés que hables, y en ese momento sí te puedes, este, friquear, como se dice vulgarmente. Entonces yo creo que lo mejor que hizo, me quedó listo, puede decir, me la aviento en español. Y bastante bien, bastante congruente. Y yo lo vi al revés, fíjate, yo lo vi como que, oye, que bien habla el inglés, y que bien habla el español, ¿No? Entonces, todo bien. Se supo desenvolver muy bien, aparte de todo, bueno, ya se los comenté en el grupo de WhatsApp, ¿No? Yo creo que va a ganar, yo le voy a ella, y no hay nadie más. Aparte de todo, a mí lo que me impresiona es, está altísima, o sea, mide 1.82, o sea, no manches. ¿Cuál es su tamaño, no? Pues 5 centímetros abajo, pero ya con un tacón de 15, ya Dios leo, ¿Eh? O sea, llega a 2 metros casi, o sea, está enorme. Pero aparte de todo, inteligente, guapa, ¿No? O sea, lo que me llama la atención es que, qué bueno que están calificando más este tema de, de, ya no tanto, o sea, sí la belleza, pero también lo que saben hacer. Claro. O sea, las aptitudes. La preparación, ¿No? Exactamente, la preparación. ¿Cómo se desenvuelve? Sí. La chava de Perú se me hizo también que estaba muy bien preparada. Muy bien, digo, aparte, ella vivía, vive en Nueva York, pues, pues, ya hablaba muy bien inglés, y se veía mucho más, más este, como peces en el agua, ¿No? Pero todas en general, muy bien. Oye, Miquelito, me está diciendo que ya va a llegar a Wikichava, vamos a darle la bienvenida, ¿No? Órale, va, en lo que la gente se va conectando, porque veo muy pobre la transmisión, no se pasen de lanza, por favor, conéctense. Por favor, es que faltaba que llegara a Wikichava, llega a Wikichava, y luego, luego empieza la gente a entrar. No, hombre, se sube todo esto, y está genial, y la verdad es que está muy bien. Tiene fácil, Wikichava. Sí, por supuesto, el wiki. Si los tengo, ¿O dónde están? Mi querido Wikichava, ¿Cómo estás, mi hermano? Siempre es un gusto saludarlos, esta vez es un poquito más elegante que otros días, pero porque viene un bautizo. Ah, ¿Viene un bautizo? Ah, ¿De verdad? No, 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 es otra grabación. Bueno, mientras no sea de un entierro, mi hermano. No, 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 no. Oye, pero te voy a decir algo, ¿De qué grabación? ¿Tuviste entrevista o qué onda, mi wiki? No, fíjate que realizamos un tutorial sobre, que ya lo publicaré muy pronto, sobre la declaración patrimonial de funcionarios públicos. Ok. No sé si estaban conscientes de esa parte donde la mayoría, si eres empleado de gobierno, si eres maestro, si tienen que hacer su declaración patrimonial y tienen hasta el 31 de mayo. Entonces hay muchos tutoriales, hay mucho contenido de ese tipo. ¿Qué vale la pena hacer precisamente para que no se les pase la fecha? Claro. Mira, yo no sabía eso, pero muy buena información, ¿Eh? No, así como no, además ahora que estamos perfilados a las elecciones, ¿No? Yo creo que no se les debe pasar. Aunque hay ahí, de repente, algunas bañillas, ¿No? Mi wiki, de repente, pues, declaran lo que quieren, ¿No? Exacto, digo, la presunción sobre el tema de la declaración es precisamente que vas a poner lo que tú quieras declarar. Entonces, el tema es que, por ejemplo, la, la importancia es que se tiene un registro. Entonces, si un día la función pública quiere verificar, pues, tus cuentas o encuentra que tú estás implicado por, a lo mejor, en algún problema de desvío, etcétera, van a decir, se van a ir para allá y van a decir, ah, no, aquí tú me dijiste que tenías 10 pesos. Y nosotros te creímos, pero después encontramos. Entonces, es más bien un mecanismo de registro donde, pues, ya con anticipación ya deberíamos saber cuántos son los ingresos o cuáles son las posiciones de ciertos viviendes, que tiene también su parte, pues, no contraria como tal, sino hay algunos funcionarios que a lo mejor no tienen toma de decisiones y aún así tienen que hacer la declaración patrimonial, lo cual está al acceso de, pues, quien sea, prácticamente. Qué bueno, eso es bueno. Oye, pues, padrísimo, ya cuando esté eso, eso listo, nos avisas, ¿no? Para, para... Claro, claro, yo les doy toda la información al respecto. Gracias. Me parece muy bien. Pues, padrísimo, mi querido Leo, Wiki, vamos a platicar hoy, interesantísimo, la última vez que estuvimos con Wiki Chava, pues, hablando de eso de la tecnología, nos quedamos pendientes con esto de la G, que la primera, la 2G, la 3G, la 4G, que no tiene nada que ver con la 4T, ¿eh? Hay que calarlo, porque luego la gente dice, es que no es la 4T, no, 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 eso es otra cosa, eso es de la política. Sí, claro. Y no tiene que ver tampoco con el 5G que decía Pati Navidad, que tenía por ahí este control mental y... No, 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 no. No, 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 no. Que nos iban a injectar un chip, ¿no? Exacto, eso es lo que decía, que el 5G era el que también es parcial coronavirus. Una verdadera... Bueno, de verdad, ¿de dónde sacan tantas cosas, no? Y todavía se atreven a decir, no, pues yo investigo, yo leo, yo estoy dentro... Bueno, está bien. Ah, sí. Entonces ya lean, lean, investiguen. Bueno, pues aquí les... A ver, de la opinión de un experto, pues nos arrancamos. Y para todos los que tengan dudas, váyanos escribiendo también, a mí me da muchísimo gusto ir contestando. Vamos a arrancar por qué G. G se refiere únicamente a generación, no es punto G de nada, no es G de nada, es generación. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Segundo, ¿por qué vamos en 5G? Que en México todavía no, pero bueno, les voy a contar. La primera generación de servicios de telecomunicación fue la que había cuando teníamos nuestros dispositivos o estos teléfonos que nada más servían para hacer llamadas telefónicas. Dicho sea de paso, a ver, ¿ustedes saben por qué se llama celular? ¿Teléfono celular? Si no es de célula. ¿Por qué traías una... ¿Cómo se llama esto? Una batería enorme, ¿no? Que era como una celda. No. ¿No? No. No tengo idea celular, o sea, no sé, ¿por el tamaño tal vez del teléfono? Un poco. Se le llama celular o teléfono celular porque las llamadas se hacían a través de cuadrantes que se les conocía como células. Ah, ok. Entonces, si tú ibas caminando, se pasaba de una célula a otra célula, entonces, esta cobertura que tienen las antenas, pues se le conocía hasta la fecha como placelulas, y por eso es que se llama teléfono celular, no es porque intervengan por ahí. No era satelital. La mitocondria no pasaba en el teléfono, este, el aparato de Golgi en la célula, el núcleo de la célula tampoco, este, simple y sencillamente es eso. Bueno, entonces, estaban los teléfonos, pues estos gigantescos, incluso ya unos más pequeñitos, porque recordemos que esta tecnología se refiere únicamente a la primera generación, cuando solamente podías hacer llamadas y ya. Otra de las cosas que es importante saber es que las generaciones también tienen puntos medios, entonces hay generación 1.5, 2G, 3.5G, 4.5G, que es la que sí estamos en México un poco. Y a veces baja. O sea, a veces baja, o sea, ahí nos vamos en el tema G, pero a veces te da E, no, o sea, bueno, yo me he fijado cuando te da una señal E, una señal E, no sé qué, bueno. Y ya no sirve tu teléfono, ¿no? No te llega nada muy lento. Sí, exacto. Exacto. Entonces, después llegó la 2G, o la segunda generación, y esto era cuando ya podíamos mandar mensajes, ¿se acuerdan? Mensajes de texto. Mensajes de texto, ojo, eran mensajes que nos cobraban el cada mensaje de a peso, creo una cosa así, porque si la llamada costaba como 4 pesos, el mensaje costaba un peso, un poquito menos. 1.50, ¿no? Yo me acuerdo que era 1.50. Sí, empezaron así. Oye, Wiki, pero hablando de eso, ¿te acuerdas cuando el teléfono lo cobraban por tiempo? Sí, era por minuto. Era una mentada. No, mentada cuando tenías, mentada cuando tenías los famosos números frecuentes que podías hacer llamadas de 5 minutos, me parece, y tenías que colgarle a la persona o decir, ¡chin, ya me pasé! Sí, es cierto. Sí, estabas colgando y llamando, y luego había unos teléfonos que te daban una alerta cuando ibas a llegar a los 5 minutos, pero pues si no, tenías que estar así, si es que te querías ahorrar un dinerito. Es muy parecido al tema de las tarjetas que luego llegan a comprar las personas que viven en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si se siga usando. Digo, ahorita con el tema del celular, no, pero antes me acuerdo que compraban tarjetas y que eran tiempo, ¿no? Y que se aplicaban de allá. Exactamente. Sí, exacto, porque me acuerdo que así la hacía a mi tío, o sea, él estaba allá, de aquel lado, nos hablaba, pues si es que ya se va a acabar la tarjeta, o es que si hablo aquí, me la tengo que acabar aquí, o sea, era todo un rollo. O las tarjetas estas de recarga para el celular, que también. Pero esas tarjetas, Leo, creo eran, eran las tarjetas de larga distancia, porque adicional de lo que te cobraban del minuto, si era larga distancia, te cobraban más. Más. Y además, si te llamaba alguien y no era, o sea, no era del, del, del lugar, este, de la misma ciudad, te cobraban a ti. Exacto. Bueno, entonces, la segunda G fue el momento en el que podíamos mandar mensajes, y eran mensajes de dos vías, porque había unos teléfonos que nada más podían mandar mensaje, pero tú no podías recibir. Exacto. Y después llegaron estos mensajes de dos vías, y te, y te decían, no, es con tu teléfono que tiene mensaje de dos vías, porque no todos los teléfonos tenían esa tecnología. Aquí ya recordemos que existió previamente el víper, donde. Ah, sí, claro. En la tecnología de telecomunicación. Ay, como que luego lo estamos transportando a su infancia. Sí, no. A su adolescencia. Era estas cositas, ¿no? Mi papá no me las dejaba usar, me decía, no, lo vas a descomponer. Yo tenía como diez años, tal vez, no me acuerdo, por ahí así. Nunca me dejaba agarrar el víper, pero hubo, hubo uno antes, ¿no? Antes del víper, creo hubo uno antes, que también estaba medio. Lo que pasa es que iban avanzando, iban avanzando. Había uno que era primero de una sola línea, y luego ya tenías uno que era de dos líneas, y la bajabas, y podías leer más, y ya era una maravilla, ¿no? Ajá, y con víper, tírame un vipazo, te decían así, para que, a ver, el servicio era una cosa horrenda, porque tenías que llamar a un teléfono, y decirle, le quiero mandar un mensaje a alguien. Sí, sí, bueno, ¿qué código? Los invito a que entren a la página www.skytel.com, me parece, y les va a aparecer la página original, todavía existe, del servicio de víper, ajá, o ponle en el buscador Skytel y te va a salir. Órale, voy a apuntar, porque sí, eso era una maravilla. Bueno, es como los tiempos maravillosos de la tecnología, ¿no? Una cosa así. No, aunque, bendito Dios que ya no estamos en esas cloacas. Bueno, sí, porque todo era el roaming, si querías llamar de larga distancia, si te llamaban de fuera, si te llamaban de número fijo, si te llamaban diferentes compañías también, incluso los mensajes, no podían realizarse entre dispositivos de compañías diferentes. ¿Qué locura? No sé si recuerdan eso. Sí, que tenías que tener de la misma compañía. Exacto, entonces aquí se peleaban mucho, hasta que llegó el gobierno y les dijo, señores, tienen que permitir que todo el mundo se mande mensajes. Sí. De hecho, la reforma en telecomunicaciones de hace cinco años, me parece, fue la que permitió que desapareciera el roaming, y que ya nosotros pudiéramos hacer llamadas. Porque eso de hacer una llamada como si fuera llamada local a cualquier parte del país, ocurría en Europa y ocurría en Asia desde hacía ya diez años. Entonces, en México, pues, era como que la fe de la corona de los gastos en telecomunicaciones, porque todavía tenías que pagar larga distancia aquí. Te decían, ¿cómo? Si yo en mi país, en Francia, en Alemania, donde yo sé que esté, Marco, y es como llamada local, aunque en mi tía esté a dos mil kilómetros de distancia. Yo nunca entendí eso del roaming, ¿eh? O sea, nunca. No, el roaming simplemente entra a larga distancia. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, si tú estabas fuera de... Y ahora, incluso, se elimina el roaming nacional y el de Estados Unidos y Canadá. Y qué maravilla. Ahora podemos hacer llamadas a Estados Unidos, a Canadá, y nos va a costar como una llamada local, es decir, dentro de nuestro paquete, dentro de nuestra tarjeta, si recargamos. O sea, no es un costo que sea muy elevado. Antes era una cosa imposible, prácticamente. Claro. Ok. Claro, ¿cuánto dinero se te lleva cuando tú tenías algún negocio que tenía que ver con importaciones? Se te lleva un dineral. Por eso el fax era muy socorrido. No, y aparte, ¿qué? Había algo muy importante en las oficinas. ¿Quién tenía clave para hacer llamadas a celular del que llama paga? O sea, era una clave poderosísima. Bueno, se tenía un conmutador a algunas empresas que, pues, imagínese, llegaba, si eras empleado de confianza, pues, a lo mejor a ti te dejaban tener una clave para hacer llamadas a celular. Te las auditaban en algunos casos. A mí me llegó a pasar, pero sí era un tema de quién tiene la clave para poder hacer una llamada a celular desde una empresa. No, era una mentada lo que se pagaba de teléfonos en aquella época, imagínate. Bueno, entonces ahí vamos, nos quedamos en el 2G y posteriormente llegó 3G. Ok. Que el precursor un poco del 3G fue este internet que había en BlackBerry. Ustedes recordarán. Ah, sí, ok. En equipos Kiosera. Sí. Que BlackBerry era este cuadrito, ¿no? Había, bueno, BlackBerry estaba mucho de moda en aquel entonces. Estábamos. Así es. Tenías un BlackBerry que ahí llevabas tus notas y el que traía un BlackBerry, otra, güey, ¿no? O sea, se sentía poderoso e influyente. La parte de cero funcional, el teclado lo tenías en el mismo aparato, ¿no? No manches, parecías Hulk tratando de escribir. O sea, tus dedos no, no, no acaparaban las, el tema de las teclas. O sea, era un tremendo teléfono inservible. Así es. Pues, a ver, ahora que dices inservible, en ese momento, pues, era la maravilla. ¿Por qué? Claro. Porque con BlackBerry podías mandar mensajes ilimitados. Todos los que tú quisieras. En ese entonces era BlackBerry y podías mandar mensajes. Había unos teléfonos de Nokia que también tenían como que teclas para que tú pudieras compartir correos electrónicos, mensajes. Ya tenías un 3G, ya tenías un internet que era muy lento. O sea, solamente te permitía hacer pocas cosas. Sobre todo revisar texto, revisar este, o sea, mandar una foto era algo muy complicado. Todavía el Wi-Fi no era algo que encontraras en cualquier dispositivo. Entonces, si era el internet, pues nada más usabas ese. Y por eso era tan fácil, a través de estos dispositivos, que fueran mensajes o correos electrónicos. Entonces, tú salías de tu oficina. Y qué maravilla, porque podías seguir contestando correos electrónicos. Exacto. Exactamente. Y estaba fantástico, porque te ahorrabas tiempo. Claro, cosa que ahora con el Zoom y con todo eso, pues nosotros decimos, ya está, lo vemos como muy normal, como muy equis. Pero era la maravilla en ese entonces. Y pues nos solucionaba mucho de nuestro trabajo corporativo, profesional. Pues ahí se metía muy bien y encajaba perfecto. Después llegó la red 3.5, que esta red se caracterizó por mejorar un poco las condiciones para el internet que teníamos. Entonces, ya podías entrar a Twitter, a las primeras redes sociales, consultar ciertos contenidos, ver pequeñas fotografías, imágenes en baja resolución o incluso subir imágenes en muy bajísima resolución. Pero ya lo podías hacer. Y también con eso llegó una generación de teléfonos inteligentes, llámese iPhone, llámese equipos con Android, que ya podías tener ese internet y que podías hacer consulta de contenido. Ya estaban las aplicaciones que de alguna forma tenían precargado cierto material para que solamente por internet llegara el texto o ciertos mensajes. Y pues era una maravilla en ese entonces. Ahí fue cuando BlackBerry empezó a batallar. No sé si se acuerdan de Nextel. Eso te iba a comentar ahorita. ¿Dónde quedó Nextel? Y creo Wiki, porque también en ese momento, en su momento, fue extraordinario. Así es. Lo que tenía Nextel en su época es que era la empresa que más dinero facturaba por cada cliente. Por eso era una empresa muy rentable. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros, el azul, el verde y el rojo que estaba en ese entonces, pues tenías mil líneas, pero pues 90 líneas, 92 líneas eran de prepago, de recarga de 20 pesos. Y pues ahí medio le batallaba, ¿no? Pero en el caso de Nextel, no. En el caso de Nextel, todo el que no tenían modalidad de prepago en un principio, tenías que sí o sí contratarlo, amarrarte uno o dos años principalmente con el equipo. Pero podías tener llamadas de radio ilimitadas o muchos minutos que representaban un costo bastante bajo, especialmente si tenías un trabajo donde tenías que estar comunicado con frecuencia. Pero de pronto la gente ya lo agarró de tener su teléfono y estaban ahí con el altavoz y ya estaban con su radio. Nextel llegó a tener red 3.5G, lo cual le permitía, te permitía a ti consultar internet a través de dispositivos en Nextel. Pero cuando empieza a reducirse el costo de los mensajes, por ejemplo, llegó WhatsApp, WhatsApp fue algo que de alguna manera mató o ayudó a matar Nextel porque tenías mensajes gratis y nada más necesitabas tu red 3G o 3.5G. Entonces, ahí poco a poco empezó la de Backle de Nextel y estos servicios que Nextel ofrecía a muy buen precio, que eran las llamadas o que eran los mensajes, pues de pronto ya los podías tener en otros teléfonos sin que fuera algo más caro o lo conectabas a Wi-Fi y listo. Exactamente. Claro, fácil. Aquí estamos hablando todavía de 4G, ¿verdad? Estamos por llegar a la 4G. Ah, estamos hablando de 3G ahorita. 3.5G. Todavía 3 y 3.5G, exactamente. Ok. Después llega, ¡bú! 4G. Me acuerdo del primer iPhone que tenía 4G. Me acuerdo solamente en Mazarik, que era la única calle de México que tenía 4G, porque la empresa verde dijo, nosotros ya tenemos 4G. Pues sí, pues nada más en Mazarik y ya. De pronto empezaron a dotar de ciertas calles con la red 4G. Y eso es importante aquí, porque así como ustedes me dicen, es que yo de pronto tengo 3G. De pronto tengo Edge, que sería un poco como el 2G. Ah, cuando baja la señal. A ver, ¿a qué creen que se ve? Pues yo creo que es la saturación o que te sales como de zona. Del área celular. De cobertura. Exacto. Recordemos que para cada cambio o evolución de la tecnología, en realidad es un protocolo completamente diferente uno del otro. No es como que es una carretera que nada más le agregas dos carriles. No. Es una carretera que la tienes que dejar ahí, tienes que hacer otra carretera. Entonces ya tenemos la carretera del 1G, ya tenemos la carretera del 2G. Ahora hay que construir la carretera del 3G con más carriles y es más cara. Y cada vez es más cara, ¿eh? Entonces ya llega la del 4G. Entonces hay que construir otra carretera completamente nueva. Porque son plataformas y son tecnologías completamente diferentes una de la otra. Ahí es donde entra también algo adicional, que eran las bandas de frecuencia. Y se quedan así como yo. Ya me estoy viendo muy técnico. No es otra cosa. Pero está bien. O sea, aquí son las bandas de frecuencia. Exacto. A ver, recordemos que el aire conduce señales de cosas. Eso tiene un espectro. Ese espectro lo podemos dividir en canales o en frecuencias para que a grandes rasgos se pudiera interpretar de esa manera. Entonces, para que no estén todas así. Porque es el aire. Claro. Una llamada y pues por aire pasa. Y mientras estamos aquí nosotros platicando, están pasando llamadas de otras personas. Y nada más no los vemos, pero pues por ahí están, porque están esas señales. Se trata de una serie de frecuencias que de una manera interviene la física, evidentemente. A través de estas frecuencias que están bien catalogadas como tal, porque a través del espectro radioeléctrico, son frecuencias eléctricas al final. Es donde tú puedes modular hacia dónde va a ir tu comunicación. De tal manera que hay frecuencias para radio. Ya ven que hay AM o FM, frecuencia modulada. ¿Amplitud modulada o frecuencia modulada? Amplitud modulada, exactamente. 10. Una estrellita, por favor, Leo. Estamos en eso. Eso fue su tesis. Sí, eso fue. Bueno, entonces, esas frecuencias están las de la televisión, las señales de radio, las señales de televisión. ¿Y qué tal que la de 4G en su momento en México estaba ocupada por multivisión? Que eran estos servicios como de cable, de canales, pero no era por cable, era por una antenita. No sé si la llegaron a ver o a recordar. Bueno, hace muchos años, el gobierno dijo, a ver, aquí están las frecuencias. Y el gobierno empezó a subastarlas, porque de ahí se acaba dinerito. Al final es aire. Y el aire está sobre México y legalmente es de todos. Entonces, el gobierno dijo, pues mira, tú quieres el Canal 2 de Televisa, pues quiero la frecuencia, pues órale, una lana. Tú quieres radio, pues éntrale, otra lana. Tú quieres telefonía, otra lana. Bueno, llega la parte de, ah, pero todo depende de cuál tiene más demanda. Dependiendo de la demanda, como es una subasta, se cobra más. Entonces, hace muchos años, como no existía el 4G, ni la frecuencia, no se necesitaba para 4G. Oye, yo quiero ahí para mi antenita, para los canales. Ah, órale. Dame 10 pesitos, órale. Pues ya que, no, te doy 9. Bueno, venga, dale ya. Total, no costaba nada. De pronto, esa frecuencia se convirtió en, pues, sin pena, la joya, la corona de la tecnología y la comunicación. Y valía mucho. Entonces, el gobierno, pues, se tuvo que encargar de ver cómo, a ver, ay, multimedia. Es que, pues, ¿te acuerdas que te la vendí bien barata? Y aparte, ya ni la usas. Échemela para acá. Bueno, fue todo un caso ahí. Fue un escándalo también esa parte. Pero, al final, el gobierno se logró que existiera la implementación de 4G en México. Esto es importante porque nosotros estamos entre el 4 y el 4.5G. La implementación de la tecnología o el despliegue de tecnología actualmente cubre una gran parte del territorio nacional. Sin embargo, depende mucho de las calles, de las colonias, de la zona. De la posición de la antena también. Entonces, si un día construyen un edificio, tienen que mover la antena, pues, como para que llegue a más o para que llegue. Y eso te, eso es lo que provoca que un día, si tú pasas de una calle a otra calle, tengas menos señal. O a veces, ni siquiera eso. De mi sala al baño, ya no hay señal. Eso es lo que quería comentar. Eso, ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede que de repente estás en tu casa y te metes, por ejemplo, en la cocina y pum, en la cocina no hay señal? Bueno, resulta que, pues, eso depende, obviamente, de la física del lugar. Entonces, dependiendo de nuestras paredes, dependiendo del edificio que tenemos enfrente, dependiendo de lo que tenemos alrededor, quizá estamos cerca de una antena y de una antena de una ventana. Y, pues, a lo mejor ahí tenemos señal, pero tres pasitos para atrás ya no la hay. Entonces, eso adicional de todo, mi querido Mario, es mala suerte. Ok. Sí, claro. Oye, y si habrá casas, si habrá casas, mi querido Wiki, que cero señal, ¿no? La siguiente recomendación es www.opensignal.com y en esa página van a poder encontrar todas las zonas de cobertura del país y del mundo. Pueden ponerles como un mapa, te aparece y puedes ver la cobertura por bandas, perdón, por tecnologías, 2G, 4G, 5G y te parecen que partes. De hecho, yo me metí, dije, bueno, a ver, México, pues está medio cañón, ¿no? Para ver cómo están en otros países. Te metes a Nueva York y Nueva York es una cosa muy complicada también porque es tanto edificio y todo. Cada antena es muy cara. No solamente es cara por ponerla, por comprarla, por mantenerla, por tenerla operando, sino también por la renta del lugar donde vas a poner la antena. Es muy cara. Claro. Entonces, sí, sí tenemos que considerar esto porque cada vez es más cara. Entonces, te cambian la tecnología, ahora viene 5G. Entonces, tienes que volver a implementar otra vez de cero toda la tecnología nueva y es algo bastante caro. Pero a ver, sí deja, también no crean que eran pobres, ¿verdad? No, si no, no le invertirían, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. O sea, nada más no pensemos que es como que, ay, pues ahorita voy a conectar otra antenita y con esto ya la hice. No, porque adicional a eso requiere servidores. ¿Para qué los servidores? Cada que tú realizas una llamada, mandas un mensaje, consultas internet, todo pasa a través de una computadora, a través de una señal que en algún momento llega a diferentes computadoras. Normalmente, las computadoras más poderosas de un país las tienen los de telecomunicaciones porque es un procesamiento de datos impresionante. Así como recordamos estas fotografías donde antes había una telefonista que tenía como que un cablecito que conectaba y que lo ponía, tenía que hacer el otro. Bueno, ahora eso lo hace una computadora y en ese entonces, pues era una cosa muy artesanal y manual porque pues llamabas y decías, bueno, lo mismo ocurre, pero en una supercomputadora. Y ahora, para cada mensajito, para el emoji, que la foto de la tía que mandó del piolín, bueno, tiene que haber una operación de cómputo que hace eso, que configura, deconstruye esa fotografía del piolín para que viaje a través de internet, para que llegue a un servidor, para que baje a tu WhatsApp, para que tú lo veas. Oye, Wiki, yo sé que no es el tema, pero ¿qué hay de esta encriptación de datos? Que es un tema muy importante, muy interesante. Hablando nada más de WhatsApp, ¿qué tan seguro es que yo te mande a ti información y que en ese inter nadie la intercepte? Mira, te lo voy a poner como si tú mandaras una carta donde me la mandaras en ruso y solamente tú y yo habláramos ruso. Nadie más va a entender ese mensaje hasta que no llega, pero eso no te salva de que un día un mugroso ruso se meta a tu casa un día y robe esa carta. ¿Qué pasa? La encriptación es una herramienta de seguridad que finalmente sí sirve. En el caso de WhatsApp, por supuesto que sí, y le conviene mucho a WhatsApp que así sea porque hace mucho tiempo, o sea, ellos no lo hicieron tampoco por buena onda necesariamente, lo hicieron porque hace mucho tiempo algunos gobiernos, algunos países estaban presionando para que compartieran información con ellos. Entonces ellos cuando vieron ese que podía ser un problema para sus operaciones en los diferentes países, incluyendo Estados Unidos, dijeron, ¿saben qué? Vamos a decir que está encriptado, vamos a meter una tecnología, no decir vamos a meter una tecnología de encriptación para que en el momento en que nos digan, ay, es que a ver, échame aquí la información. Uy, ¿qué crees? Mira, yo como herramienta de seguridad lo decodifiqué en ruso y pues si no hablas ruso, lo siento compadre, no te puedo mandar nada. Entonces eso ocurre, pero al final el punto vulnerable es que si tú ya tienes el mensaje y alguien más lo lee, pues ahí ya se acabó la seguridad. Claro. Ok. Oye, entonces, bueno, estamos hablando del tema de 4G, 5G ahorita, ¿no? Yo la verdad es que 5G no, aquí no ha llegado a México, solamente en algunas partes y algunas empresas lo han manejado. ¿Qué empresas son las que tienen 5G? Me quedó Wiki, en telefonía. Ninguna. Cero. ¿No? Nadie. Y luego, ¿por qué te venden? ¿Por qué te venden que hay 5G y qué? No, porque el aparato es 5G, ¿no? El aparato está listo para la 5G. A ver, esto que están diciendo ustedes dos es una cosa que me duele mercadológicamente porque me parece que es una tomada de pelo. Me parece que sí, me parece que es publicidad engañosa. A ver, si tu teléfono tiene una tecnología 5G, significa que sí tiene necesariamente una buena tecnología, pero si tú lo presentas como un atributo demasiado grande que pareciera para alguien que desconoce de la información que, pues no hay red 5G. No te sirve. Es más, alguien me dice, bueno, pero te vas a otro país que sí lo tenga y te va a servir. Pues tampoco te va a servir. ¿Por qué? Ya me enojé. Porque cuando tú cambias de tecnología, necesitas también cambiar tu SIM. Y en México no tenemos SIM con 5G. Si te vas al extranjero y compras otra SIM que sí tiene 5G, pues qué? Pero ya necesitas tener demasiado dinero y, o sea, una decisión de compra no necesariamente tendría que ser porque pareciera que un teléfono tiene 5G. Entonces yo cuando vi que estaban publicitando eso, yo dije, bueno, qué tomada de pelo, claro, para el público, o sea, yo sé que quieren vender y lo que tú quieras, pero esas cositas no se valen. Además no te sirve, ¿no? Como bien lo mencionas, compras 5G, pero aquí no hay 5G. Entonces, ¿qué pasa cuando mucha gente se va con eso? Pues obviamente es una tomada de pelo, te están dando gato por liebre, tal cual. En algún momento alguien nos comentó, Miquel, Omar, ¿o no te acuerdas? Que según ya estaban con el tema de 4G y dijeron, no, es que 4G no hay. O sea, 4G en México todavía no hay. Estamos en 3.5, pero ya están vendiendo la 4G. Y entonces sí son cosas que a veces es un poco... No, pero lo que nos dijeron fue otra cosa. Dijeron la 4T, dijeron la 4T no existe. O sea, Omar, a cada rato ves, no, tranquilo. Eso no, eso no le hagas caso a eso. Oye, no le digas eso a Leo, que tiene una playera de... Ya vi, ya vi. Con los colores oficiales. En México, mira. Sí, 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 no, ya vi, ya vi. Sí, ya vi. Lito, sí. Bueno, yo no tengo la culpa que le hayan hecho de este color, ¿no? O sea, déjame hablar a la fábrica y decirle que lo cambien. Oye, te voy a decir algo. No, hagamos una cosa. Pon en blanco tu señal y ya. Oye, hay algo que sí es cierto. Y bueno, ya se empieza a hablar con el tema de los rumores de la 5G. Pero tú así como especialista en el tema, Miquel, como para cuándo crees que ya tengamos red 5G? ¿Y qué tantos beneficios nos va a traer a nosotros como personas, este, como mortales, tal cual, así, cotidianos que usamos al teléfono? Sí, claro. Ok, me faltó, me faltó nada más mencionar que para el 4G en su momento supuso un incremento de un 200% de la velocidad. De tal manera que el 4G podías tener velocidades de 20 megabytes. Eso te permite hacer el streaming de audio, de video, ya era como que más fácil. El 4.5G es velocidad un poco más rápida todavía. Entonces ya puedes tú, pues, descargar más rápido tus videos. Y por eso ahora ya los servicios como el streaming de video, de audio, pues ya son muchísimo. O las videollamadas, pues ya son posibles gracias a esta tecnología. Entonces ahora 5G va a ser todavía mucho más. Estamos hablando de velocidades de más de 100 megabytes. Wow. Para esto existen todavía, ha habido una lentitud sobre la adopción de la tecnología de este tipo. ¿Por qué? Porque no hay un estándar ya regulado como tal de esa tecnología. Y es como que un estándar. Pues sí, resulta que cuando se desarrollan las telecomunicaciones, la desarrollan diferentes empresas y diferentes países por separado. Entonces ahí en China, los chinos dicen, a ver, tenemos el espectro, o sea, como la carreterita por donde podemos meter el internet. Pero pues yo voy a hacer mi computadora, mi antena va a ser de este tipo. Vamos a utilizar esta tecnología. En Corea es otro laboratorio completamente diferente que también está haciendo su propia antenita, su propia. Entonces son tecnologías completamente diferentes. ¿Qué pasa con eso? Entonces dependiendo de la empresa actualmente en los países, que sí hay 5G, por ejemplo, Estados Unidos, en ciertas partes nada más, dicen, creo que AT&T tiene un tipo de tecnología y Verizon tiene otro tipo de tecnología. Entonces son tecnologías tan diferentes como que si tú estás cerca de la antena, vas a tener los 100 megabytes. Si tú estás lejos de la antena, cada vez vas a tener menos megabytes. Pero hay otra tecnología que si tú estás, no importa si tú estás cerca o lejos de la antena, vas a tener mucha velocidad, toda la velocidad, toda la potencia que sí tiene. Pero si hay dos personas, baja la velocidad, si hay 100 personas, baja, si hay un millón, pues baja todavía más. Entonces imagínense, son tecnologías completamente diferentes. ¿Qué pasa? Que tú, pues imagínense Vodafone en otro país o este Tigo en Centroamérica y dicen ellos, ay, hijo, pues yo cuál compro. Entonces muchos como que se esperan para ver cuál gana más, cuál tiene mejores precios y se van con eso. Esa es una parte importante de la implementación de la tecnología. Sin embargo, es una dupla, es lo que el gobierno permite como frecuencia para otorgar, para que los proveedores de servicio la tengan y puedan implementar la tecnología, cosa que no ha ocurrido y que al parecer al gobierno no le interesa implementarlo de momento. ¿Qué pasa con esto? Se quedan ahí los candados. Entonces las empresas de telefonía como que no le, o sea, no se esperan todavía, o sea, la tecnología todavía se está desarrollando. Sin embargo, pues sí es como de medio, de país bananero, que pues no tengamos todavía una visión clara de qué tecnología adoptar, incluso de que tengamos las frecuencias asignadas para que haya luz verde para el 5G en nuestro país. O sea, que todavía falta muchísimo. En resumen, ¿no? Falta mucho. Igual ver qué es lo que pasa con las siguientes administraciones, porque bueno, ya traen diferentes ideas y bla, bla, bla. Pero bueno, ahorita falta bastante para que se pueda tener la 5G. Me hace, se me hace interesante, Miquel Omar, o sea, como tú lo mencionaste, saber esto. Porque mucha gente de verdad dice, ay, tengo 4G, tengo 3G y tengo, y no saben ni qué tienen, ¿no? O sea, la neta. O sea, solamente saben que tienen como que menos velocidad de inmediato. Y dicen aquí como que ya no, pero no necesariamente sabemos el por qué o qué hay detrás de esta implementación de redes. Incluso AT&T, que fue quien se quedó con Nextel, se quedó con el 3G de Nextel. Entonces, cuando ustedes tienen su teléfono o esa señal de AT&T, todavía hay algunas antenas por ahí de Nextel que siguen funcionando en relación a esa tecnología. Pues en algunas partes de México, ¿verdad? Que no tenemos por qué enterarnos y que sencillamente queremos que funcione nuestro teléfono. Pero al final es lo que es más triste es que de una tecnología como 5G... Perdón, ¿ya regresé? Ahí estás. Sí, ya estás. Una tecnología 5G... Ayuda a la aceleración económica de un país. Al final son las telecomunicaciones. Esto va a... 5G va a permitir, por ejemplo, el uso de dispositivos que están conectados a Internet. Porque ahora va a haber más espacio para que cada uno pueda interactuar. Porque van a interactuar desde nuestro... Este... En nuestro hogar con algunos equipos. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué nos va a ayudar en la economía? No se trata nada más de las cosas que hay en nuestra casa. Podemos hablar en algún momento, por ejemplo, imaginen un puerto de... Este... Veracruz, Altamira, Puerto Progreso... O donde son puertos marítimos importantes. Imagínense que cada barco tiene una señal 5G donde vienen con los contenedores. Y por radiofrecuencia tú puedes saber qué contiene cada uno de ellos. Es decir, que los productos que van ahí tienen la conectividad. Para... Para que tú puedas agilizar un proceso, por ejemplo, de desembarque, de aduana, de saber, por ejemplo, qué cosas vienen en esos contenedores, por ejemplo. Es algo que sería importante. Por citar un solo ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones de 5G que van a ayudar para que las cosas que están conectadas, por ejemplo, los vehículos autónomos. Ah, sí, claro. No se podría entender los vehículos autónomos sin el 5G porque un vehículo autónomo comparte demasiada información porque recolecta mucha información por cada... Cada semáforo, cada peatón, cada bache, cada calle, cada señal. Todo eso es mucha información y funciona mejor a través de una buena velocidad de internet que solamente lo puede tener 5G en estos momentos. La pregunta es, ¿qué seguirá después de 5G, no? O sea... 6G. Está bien, oye... Pues... Ay... Si no es todo bueno, claro. No, bueno, no, no. Andas con todo. Alguien acérqueme aquí las zamparrias. Oye, pues claro, si nos vamos en este orden. Luego el 7. Luego el 8. No, pero ¿qué es lo que traerá? O sea, ¿qué es la que vendrá en cada una de estas generaciones, no? Porque finalmente... Yo creo que la siguiente generación va a estar muy enfocada a robótica e inteligencia artificial como nunca, por ejemplo. En que ya hay por ahí algunos videos de unos robots que están geniales, se mueven a una velocidad increíble. Y aparte también están los nuevos videos que salieron de inteligencia artificial, de unos... No me acuerdo si son japoneses. Imagino que sí, que son expertos en la materia. Donde son humanoides tal cual. O sea, tú los ves, son personas. Dices, ay Dios, se está cumpliendo todo esto de yo robot y todo este desmadre que hay de las películas que hemos visto en mucho tiempo atrás. Y sí está, está padre, ¿no? Finalmente es padre esa evolución por parte del humano y en la tecnología. Yo así lo veo, ¿no? Oye, me quiero, Wiki, ¿hay alguna, algún lapso entre desarrollo de generación y otro? Es decir, cinco años, diez años o no precisamente tiene que pasar un mismo tiempo. Mira, te diría que estos lapsos sí han sido superiores a cinco años. Sin embargo, depende, va a depender muchísimo, no necesariamente de la evolución del desarrollo de esta tecnología, sino también, pues, de las necesidades y demandas que hay del mercado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si estos 100 megabytes que vamos a tener de velocidad a través del 5G van a ser suficientes por más tiempo, pues, seguramente las empresas se van a quedar ahí. O el 5.5G va a durar muchísimo más tiempo, quizá. Pero eso va a ser dependiendo. Al final sí hay una demanda de parte de los usuarios. En el caso, por ejemplo, de México, pues, quizá esa demanda todavía no es muy alta. Sin embargo, la pronta adopción de esa tecnología ayuda también a países como México, sobre todo, para el desarrollo e implementación, incluso hasta el tipo turístico. Imaginemos, imaginemos también por un momento que existe un turismo que le importa estar conectado, turismo de negocios, etcétera. Y si en México no van a encontrar esa ventana, puede que elijan otro país u otro lugar que sí tenga esta promesa de infraestructura, de conectividad, que nosotros no la tendríamos y nos quedaríamos rezagados en ese aspecto. Qué interesante. Qué padre tema, mi querido Wiki. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Oye, y la próxima vez sería bueno hablar de todo esto. Tú hablabas de WhatsApp y no sé, la historia de WhatsApp yo la vi así como por encimita de este cuate que le implementó y quiso buscar trabajo en Facebook y que luego no se lo dieron y que luego más tarde Facebook le compró esto en una cantidad impresionante que fue la aplicación. Pero me gustaría, mi querido Wiki, a ver si estás de acuerdo en que nos platicaras qué hay detrás como negocio. Porque mucha gente dice, bueno, se implementó WhatsApp y dónde está el negocio, dónde estuvo el negocio. Es gratis. ¿Por qué si no pago hacen dinero? Exacto. Yo creo que sería padre, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Totalmente adicional a esto que muchos no lo vemos como tal. Creo que cada aplicación, cada tipo de servicios como estos implican un costo muy amplio y se los voy a contar también de dónde va. Ok. No, y más temas interesantes que vayamos allá adoptando, mi querido Wiki, porque luego veo que sacas temas muy buenos, o sea... Tú estás al día. Eso sí cabe aclarar. O sea, si quieren... Pues no me queda de otra. A ver, estoy así con el dolor de estómago, pero aún así con el retortijón, pero echándole el ojo a la información del día. No, y además les quiero decir, bueno, si ustedes quieren seguir a Wiki, chaval, sigan las redes sociales y ahí van a encontrar todo lo que tiene él con respecto a información de tecnología y otros temas. Ahí lo van a encontrar, ¿verdad, mi querido Wiki? Es correcto. Aquí nos andamos buscando siempre qué es lo último, qué es lo nuevo. Les explicamos temas de seguro. Me encanta explicar temas de seguridad. Siempre hay muchas dudas de ese tipo. Y, por ejemplo, ahora que es el caso de las tecnologías 5G, pues me da muchísimo gusto también poder compartir un poquito el conocimiento recabado. Eso. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Listo. Antes de irnos, Wiki, ¿te encontramos así? Como Wiki Chava. Arroba Wiki Chava. En Facebook. Estoy en Twitter. En TikTok. Lo que se invente, también ahí ando buscando dónde. Y también ahí subo contenido. Padrísimo. Ahí está. Muy bien, señores. Miquido Leo. Vámonos, señores. Mañana los esperamos aquí en Los Sobrevivientes de UNERRADIO. Ocho de la noche. Más información para ustedes. Así es que no se lo pierdan. Gracias, Wiki. Gracias, mi querido Amaro. Gracias. Descansen. Adiós. Bye, bye. Chao.